¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se ofrece el equipo de Juárez en contra de Atlas. Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like ya de ya si crees que el equipo de Atlas vencerá al Juárez. Quédate hasta el final de este video, te diré cómo ves este partido totalmente en vivo, crack. Pero antes te pido por favor suscríbete a este canal y una vez que te hayas suscrito activa la campanita de notificación y poco después en este video pega tu buen like. Y bueno amigos, la actividad de la jornada número 12 continúa este viernes y llega a su fin con este gran partido. Cuando el conjunto de Juárez reciba a los rojinegros del Atlas en lo que será una dura pelea por seguir escalando posiciones en la tabla general. Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo de Juárez, los dirigidos por Gabriel Caballero. Tendrán un gran reto en casa, ya que a pesar de haber ganado su último partido disputado, el cual fue ante la Franja del Puebla, llega en este partido con varios días de inactividad, prevido al cambio en el calendario del duelo ante los Xolos de Tijuana. Esto en la fecha anterior, esto debido al gran número de contagiados que tenía el equipo de Tijuana. Y bueno, y bueno, eso no le quita el ánimo de que llegan bastante motivados después de haber jugado contra el equipo de Puebla hace dos jornadas y traer el triunfo. Ahora tratarán de hacerlo cuando reciban a los rojinegros del Atlas. Por su parte el equipo de Atlas, el equipo dirigido por Coca, llegan a este partido después de un doloroso tropiezo ante los Tuzos del Pachuca. La jornada pasada por la mínima diferencia. Para Diego Coca es imprescindible sumar de a tres en el Estadio Olímpico Benito Juárez. Actualmente, cracks, el equipo de Atlas se encuentra fuera de la zona de repesca, por lo que tratarán de sacar los tres puntos, tratarán de sacar el triunfo para ingresar a esta zona de repechaje. Y es que, amigos, actualmente el equipo de Juárez se encuentra en la posición número 11 con 13 puntos, mientras que los rojinegros del Atlas se encuentran en la posición número 14 de la tabla general con 10 unidades. Y, bueno, amigos, dicho todo esto, el partido entre Juárez y Atlas podrá seguirlo a través de la señal en vivo de TUDN. En este caso será el Canal 5 a partir de las 9.30 pm hora del tiempo del centro de México y a partir de las 7.30 pm hora del tiempo de California. Y, bueno, amigos, hemos llegado al final de este video. Si te gustó, no lo esperas, un buen like y comentar. Y nos vemos por un próximo video.